Tras 15 años de operación, Alestra redefinió su plan de negocios para convertirse en líder de servicios en telecomunicaciones. Rolando Subirán, director de esta empresa, habló en exclusiva para Mundo Ejecutivo TV de los planes que tiene para aumentar su participación de mercado. Tras 15 años, no solo puso en orden sus finanzas, redefinió su plan de negocios para convertirse en líder de servicios en telecomunicaciones. Esto al profundizar un poco en qué significaba la transformación, nos llevó necesariamente a hacer un replanteamiento de la estructura de capital y deuda de nuestra empresa. Y entonces lo que decimos, finalmente fuimos muy exitosos en este proceso de reestructuración. Y lo que decimos internamente acá, y es muy cierto, es el primero de enero del 2004, esta empresa vuelve a nacer. Renacemos, pero con un genoma totalmente diferente. Sus inversiones superan los mil millones de pesos anuales, no piensan parar y toman a los bancos como clientes clave. Pues parte de estas inversiones, ¿verdad?, las estamos orientando en su gran mayoría, en 85%, ¿verdad?, a proveer estas tuberías de conexión, de bandancha, y en el desarrollo de las nuevas infraestructuras. El gran reto ahora, a partir de este nuevo escenario, de los servicios virtualizados, es cómo podemos bajar ahora toda esta ventaja, ¿verdad?, todo este soporte y apoyo que le damos a las grandes empresas, cómo lo podemos ofrecer ahora a las empresas medianas. Esta compañía festeja su transformación, ahora 100% mexicana, y anuncia que mantendrá sus inversiones anuales por más de 80 millones de dólares. A partir de ahora de que somos una empresa 100% mexicana, una de las grandes ventajas y una de las grandes motivaciones que originó, ¿verdad?, que seamos una empresa ahora 100% mexicana, es que somos ahora una empresa que tenemos todos los grados de libertad. Yo veo con mucho optimismo, ¿verdad?, un abanico que se nos abre, ¿verdad?, de opciones de crecimiento geográficas y en otros mercados y en otros servicios. El crecimiento puede seguir siendo orgánico o puede ser, vamos a llamarle en forma un poco, este, ilustrativa, puede ser cuántico, ¿verdad?, y estamos abiertos y nuestros socios y nuestro consejo nos ha reiterado, ¿verdad?, a la disposición a analizar cualquier oportunidad que tengamos de crecimiento, sea orgánico o sea a través de una asociación o alguna adquisición, ¿verdad?, mientras esto no signifique una desviación en nuestro enfoque principal, servicios de valor agregado, sector empresarial. El Ejecutivo reconoce que el mercado es de contrastes con empresas e instituciones diversas, pero con una necesidad común, tener acceso a servicios de telecomunicaciones. ¿Cómo podemos darle una conexión competitiva de banda ancha a todo el sector empresarial? Llámese una empresa micro, una empresa pequeña, una empresa mediana. Si no tiene el acceso, la conexión a todo este mundo virtualizado que estamos desarrollando, no solo nosotros, sino a las grandes empresas de telecomunicaciones del mundo, si no se tiene esta tubería, ¿verdad?, esta conexión, es imposible, ¿verdad?, el poder compartir los beneficios de tener estas tecnologías, ¿verdad?, ahora accesibles para ellos.